Como nadie te ha querido Como nadie te querrá Yo te quise y yo te quiero Y por siempre te querré Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son todas las palabritas Que se dice nada más Te quiero tanto, tanto que aunque lejos Mi calor recibirá Si alguna vez pretendes olvidarme No creas que muy fácil te serás Ya estás a mi puntita y en tus labios A mis besos llévanos Te quiero tanto, tanto que aunque lejos Mi calor te quemará No pensemos cosas tristes ¿Para qué hacernos sufrir? Reimpallemos nuestro cielo Con alguna nube en ti Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son todas las palabritas Que se dice nada más Te quiero tanto, tanto que aunque lejos Mi calor te quemará Por todos los años que le he cantado a mi público Por todas las ocasiones Por todos los momentos de felicidad que me han dado cantando conmigo Por ser mis amigos Por ser mi gente Porque en todo este tiempo me han dado el ánimo De seguir con la misión que el Todopoderoso me ha mandado De divertir y cantarle al hermano hombre y la hermana mujer Con toda mi alma Con todas las fuerzas de mi corazón Igual el agradecimiento A todos los medios de comunicación Gracias porque todavía guardo un respeto para ustedes Y para toda la gente Gracias por ser mis hermanos Gracias por cantar conmigo Gracias por ser mis amigos Y yo veo solamente por tus ojos Mi vida se acaricia de tu piel No importa si tu amor es más pequeño Al que yo aquí te daré Te juro que es tan grande mi cariño Que en su fuego tu arderás Y dice Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que con todos los palabras brindan Que se dice Todo amor Te quiero Con todo mi cariño Con toda mi alma Con todo mi corazón No creas Que son solo palabras brindan Que se dice Todo amor Te quiero Con todo mi cariño Con todo mi amor Con todo mi cariño Te quiero Te quiero Como nadie te ha querido Te quiero cuando nadie te queda No creas que son todos los palabritas Que se dice No vamos a Gracias